Soy la empleada de administración en una institución y lo que tuvimos que hacer es dejar que vamos a parar con el 5%, nos vamos a dar nuestro 5% de REIT, el 10% de trabajar para atrás y también que tenemos que hacerlo para salvar otros trabajos, para salvar a otros compañeros de trabajo y eso es lo que comentó la señorita y no sé si ustedes lo han considerado de activa, 10% en una administración, en una persona, un director que gane 100 mil dólares, ¿cuánto va a hacer? puede salvar a bastantes trabajadores, entonces quería apoyar el comentario que hizo esa persona y pensar que ustedes lo van a proponer o considerar, otra cosa me gustaría antes de irnos el día de hoy que el señor nos diga cuándo vamos a tener otra mili como esta y que nos muestre cuáles son las propuestas que se están pensando para salvar e invitarnos, quiénes vamos a querer participar, si se van a hacer los comités que están hablando de los padres de familia, si se va a hacer esta cuestión de mandar una apuntación, quién nos va a manejar, los residentes queremos participar, si es cierto tenemos mucho trabajo, nunca bajamos 10 horas, pero ahorita necesitamos unirnos, para mí sí es justo, si tenemos que señalar a la gente que no está haciendo bien, la tenemos que quitar porque necesitamos seguir adelante y necesitamos salir del hoyo en el que estamos, así que desgraciadamente ya no he estado muy involucrada en esto, ahora me corresponde, ahora me comprometo y vamos a ver y arrancar el que estorbe con permiso porque hay muchos medios atrás de los dos. Así que les pido por favor que si se puede comprometer con nosotros en una junta para que nos muestren sus propuestas de cómo y qué vamos a salir de esto y cómo podemos ayudar. Con mucho gusto voy a citar otro foro para un foro informativo. Mucha de la información ya está disponible en el webpage del distrito bajo el Budget Advisory Committee donde hasta las minutos de las discusiones que han tenido, las recomendaciones, las propuestas están ahí disponibles. Pero con mucho gusto, antes de que se termine el mes, seguimos esta conversación. La tenemos después, no queremos que, a ver. Este, quiero darle las gracias. Yo les digo que en sí puedes... Señora, es una junta pública y espero verla ahí. Gracias. 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 Y, again, if you go away with one thing, si se van con una cosa es que lo que está sucediendo aquí en Caléxico es, es la responsabilidad del Estado y nosotros tenemos que estar detrás de nuestros representantes porque nos están abandonando. Muchas gracias. Thank you and good night. Gracias. 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 ¡Gracias!